Dijeron que aquí este pasto, este potrero estaba bien, que estaba limpio, que estaba grande el zacate, pero todo lo contrario, hombre, aquí me lo han descuidado. Yo pensé que el zacate va a estar más grande y lo que quiere es abono. Las vacas se me han adelgazado, los chivos, pero ellos no me reportan que el potrero necesita más cuido. A ver, ¿qué es lo que se cree en eso? ¿Qué se imaginan estos muchachos? Hola, Ritibuena, señor. Hola, Ritibuena. Ah, señora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué brisa la traen por aquí? Pues mire, hasta yo por aquí andaba. Tengo de ir a atender con este lugar y caminar. Bueno, pues la verdad, yo la primera vez que la veo, señora. Sí, no, aquí sí, pero andaba por otro lado, señor. Ya sé. Ah, pues yo por aquí, por aquí vivo. No, por aquí vivo, sí. Yo ya vi aquí andaba, Ritibuena, que te busca de trabajo, dice. Pues la verdad, le voy a hacer esta pregunta a usted, si la he hecho a muchas personas, pero muchos me están mintiendo. Yo le quería preguntar a usted si no sabía quién es el señor Varela. Ah, usted necesita conocer al señor Varela. Sí, señor Varela, dicen tener una hacienda grande y que yo necesito trabajo. No puede, señor Varela. Porque yo tengo mi familia riquitipobre que quiero sacarla adelante. Fíjese, ya me toca andar siendo lavada, planchada, para que mis hijos también coman y todo, señor. Pues el señor Varela, ahí está aquí, frente a usted. Ay, señor, pero señor Varela, ¿usted es? Sí, yo soy, ¿por qué? Es que ayer vi otras personas que me decían, yo soy señor Varela, que me hicieron limpiar zapatos y todo. Yo señor Varela. No, pues, es que, a ver, ¿quién quiso hacerle esa broma? Es uno, uno, un chamaco que andaban enseñando a un tal Ricardo Carmelo, yo soy de esos recibidos. Ah, pues sí, estos dos chamacos nada más querían bromear o volarse a lo mejor. Mucho riquitipobre que te gustó, señor, mucho riquitipobre que te gustó, señor, mucho riquitipobre que te gustó, señor, bueno, usted, señor, Carlos, no sé, como en Varela, o sea, sí, así es, aquí es, aquí es, señor Varela. Pues mi nombre es Rutilia, ahí solo me dicen la ruta. Ah, ese es mi riquitipobre, porque mi mamá va a creer, señora, me dice, yo te puse riquitipobre que te rutilia, me dicen la ruta, así que mucho riquitipobre que te gustó, señor. Bueno, está bien bonito, señor. Yo solo le quiero, pues, un rendimiento y pedir trabajo, si mi riquitipa trabaja ahí en su casa, o sea, para que sea, decir la limpieza yo con mucha honra en realidad, ¿no? Pues fíjese que la verdad, niña Dutti, ya que yo me ando cerca y yo pienso y digo, va, usted, no sé, yo. A usted lo quería ver otra vez, a usted lo quería ver otra vez. ¿Y aquí estoy? ¿Y por qué? Salió con sus jugaditas siempre, ¿verdad? Salió con sus cosas, ¿verdad? ¿Y qué cosas? ¿Qué cosas? Dije, todavía. ¿Qué hace el que no sabe? Pues sí, pero si usted me dice cosas, me dice, yo, ya. Bien sabe a qué me refiero, que no, no se haga el graciosito, que bien sabe a qué me refiero. Oye, pero yo no dije, hola, no, hombre, no he dicho. Ya me di cuenta que lo volvieron a agarrar y usted reveló mi nombre que yo le estaba ayudando a usted. No, 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 usted no, porque yo le dije que no, yo no, hombre, no he revelado. A mí me dijeron que sí, que no, la verdad, yo no me voy a arriesgar, yo no voy a seguir arriesgando ya, así que la verdad, yo lo voy a arriesgar. No voy a denunciar a usted, porque el que empezó esto fue usted. Es que mire, es que los hombres, no son, no es usted, no he dicho, yo, usted. No, Carmelo, es que usted dijo mi nombre, mi nombre lo dijo y si lo dijo, acepte, porque usted lo ha dicho. Es que no lo he dicho, porque yo lo dije. No, es que yo no creo que las personas que me eligieron estén diciendo. No, allí no he dicho nada. Todavía necesita cuando esté afligido que lo vuelvan a hacer, va a decir las cosas. No, yo soy hombre y no lo voy a decirme. Es que no lo voy a decir, hijo. Y diciendo las cosas, no. Es que mire, es que vaya, lo comprendo, es que solamente que usted me delate alguna cosa, pues bueno, allí es muy diferente. Diferente, me decía yo, como le dije ya, yo no voy a complicar ya. Vaya, si usted me delata, pues entonces. Entonces qué? Cumple, Carmelo. Entonces qué, pues? Cumple, Carmelo, yo y usted. Y no porque los cumple nosotros. No, no. Yo. Porque nombre no ha mencionado, hijo. No soy cumple, soy yo en nada, en nada. Usted solito hizo esto, se hizo para la cárcel, usted solo. Pero si usted me dice, pongamos que yo cumple, o diga, verdad, que yo dije yo así, verdad. Y entonces que yo nombre no he dado, y entonces cómo yo voy a decir, vaya, quédame yo solo. Porque los cumples son otros. No, no. Usted, yo no sé, yo ni lo conozco, la verdad, ni lo conozco. Yo lo voy a denunciar porque me di cuenta que existen dudos de Mañoso y todas las cosas, es lo que yo voy a decir. Yo no lo conozco. Entonces pues, allí va con, vamos los cuatro. Los cuatro. No, no, usted vaya, pongamos. No, 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 no. Hoy dígame por qué dice los cuatro. O sea, que no tenía tonto solo conmigo. Pongamos que iba a hacer este, con usted también, porque de todas maneras que usted dice que me va a denunciar, entonces. O sea, que me delató, me delató a mí y a los otros que tenía que ni yo sabía. No, porque yo somos socios nosotros, con usted. No, usted dice cuatro. Porque yo dije. Usted dijo cuatro, solo debemos dos aquí. ¿Usted y yo? Pues si vaya, pero no sabremos No ¿Qué tal vean nosotros dos? Porque si usted delata, pues entonces... Usted mismo se delata ahorita, tiene dos cómplices más y si dijo mi nombre también dijo el de ellos entonces ¿Y entonces en qué estamos? ¿Qué vamos a hacer los cuatro? Los cuatro me decían, los cuatro me decían Menchito, Menchito Oye que mencionaron tal cómplices Sí Mire carito, ensucia Lo puedo dejar un momento a sola con mi calaca Amén Con mi fantasma Aquí estoy Con mi delatador ¿Los da un espacio por favor? Vamos a hablar de hombre a hombre Vaya pues Aquí vemos Ahí está ¿Cómo es que los andamos delatando, viejito? Ah, qué parado ¿Cómo es que los andamos delatando? Somos socios Espérame ¿De abajo? Otro Otro que no han andado ahí Haciendo la cara por un lado Siguiendo a usted Y detrás de todos los que saben ¿Pueden ustedes hablar con el Iván? No Abrazarlos veníamos Ay, más chulo y pareja me quitaron Si yo estaba en los problemas con él Yo tengo problemas con él Nadie, nadie ha lamentado su nombre de los otros Y usted anda con la gran trompa Somos socios Ya cayó la piedra Ya cayó la piedra Ya se echaron Ya se echaron Ya se echaron Ya escucharon Entonces yo allí ¿Y por qué los andamos delatando? Menchito Somos socios Denle la mano a ella No No, yo no tengo nada que ver en sus problemas Ya ¿Por qué los andamos delatando? ¿Por qué los andamos delatando? ¿Por qué los andamos delatando? ¿Usted es desgraciado? Recuerden que es un vallada Y entonces no solo Ha hecho las cosas Tan re mal ¿Mmm? ¿Quieres decirlo? Tan re mal Pero tan re mal ¿Qué? Pues sí, pero ¿Y qué tiene de malo? Va a aguantar palo Oiga, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Apanteo No, 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 no De todas maneras Vamos los cuatro No tienen nada de malo Y se podría a las cartas No No Vaya, está solito Oiga Que no tienen nada de malo Y se podría a las cartas ¿Saben qué? Usted como ya está viejito ¿Saben qué? Usted está señor Y él como año y medio Va a ir a estar ahí Y también nosotros Toda la vida ¿Usted va a ser el primero? Yo lo voy a ir ¿Quién va a ser el que va a llevar Cadena Perpetua? Tranquillo Yo dije ¿Quién va a ser ese? Pues sí Esta cipota Yo creo que ya tiene hijos ¿O no tiene hijos? No, no No señales ¿Tiene hijos o no tiene hijos? Está a punto de replaticemos Para que él le dé una subpasta Para que Está a punto de tener unos carmelitos Está a punto de tener unos carmelitos Tampoco se confundan Tampoco Lo de nosotros Era un secreto Y así le dice Negocio 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 Que este traidor Ya lo defrazo Me ha decepcionado Otra vez No lo jales No lo jales No lo jales que me va a besar No lo jales que me va a besar Lo jales que me va a besar Lo jales que me va a besar Lo ha decepcionado De la vida ¿Y por qué? Dijo pues La gran pucha Chica Carmelo Dijo pues De todas maneras Y parecía Tu chica Dijo se dice ¿Cómo dijo? Alcundilla 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 Sí Dijo se dice ¿Sí? Dijo se dice Dijo se dice Dijo No, no, no Corrección No le voy a jacer A oído los rumores No le voy a jacer No le voy a meter expreso Dije yo No, a hacer mucho Porque le van a hacer daño Los carmelitos Que llevan Este se quiso también Mire Esta mujer Vira a dar duro A la cárcel de mujeres Tío Lule Como es ya está Tío Lule Vira a poner respeto Ustedes sepan ahí Gracias a Carmelo Cuando anden con un ojito morado En la cárcel de mujeres ¿Cómo lo llaman? Carmelito Y el otro Ceracobo Yo no ¿No? Dijo que Pero si la tiene preñada ¿O no la tiene preñada? No A punta de balearla Por negocio No hay negocio Nosotros tenemos un negocio Esperenme Esperenme Ustedes son bien así Por pura viejita Caminaste A ti Mira que muy tan bien Mira Qué muy bien Estabamos tan bien Ya estábamos Nosotros aquí Pero Están felices Están bañados en la town Lo han pensado Tan lindo Sí Pero hasta que Hasta que uno ve Ver cosas Sí Para encontrarse Cuatro cosas Intrusos Porque aparecieron Más Intrusos Hasta aparecieron ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces Vamos la paz La tranquilidad ¿Por qué le da? ¿Quieres que mejor te atraves? Ya bien Parece perico Pero nunca se cree ¿Pienso de cuáles? Pues ¿Pienso de cuáles? Es que él no sabe Es que él no sabe Ay mi niño ¡Él no sabe! ¿De qué color? El niño no sabe Ay no le pregunte Pues déjala Estas son como son enfermas Veníte Atención ¿Cuál es tu problema? Esas miraditas Para mí no son ¿No sabe? Lo siguiente No le sabe No le sabe No le sabe La mujercita Mujercita Sí Mujercita ¿O qué? ¿Y vos? ¿Cómo te puedo llamar? Mujer también Porque soy hembrita Vieja mejor Vieja O como sea Soy hembra ¿Qué es el marido? ¿Qué es el parón? Usted es varoncito Veníte No le hagas caso Ni eso le ha dicho al niño ¿Qué? Que me esté jentando Yo soy varón ¿Y usted es hembra? Me dije No le había dicho Que le era varoncita Sí sabe Fíjese ¿Y por qué andas preguntándome? Que ganas de molestarte Y andas otra cosa ¿Quién? ¿Usted o yo? Ja Es a ustedes solas Escóndense Ya lo hallan Y están diciendo que van ahí o sea que ellos son. Ellos son los dos. Esto va a enterar Don Carlito Varela. Patricia ya están con él. Juntitos están. Ya sé, ya sé. Hoy se va a enterar Don Carlito y le vamos a meter guantes a los tres, cuatro, cuatro años. Hasta una mujer. Qué barbaridad de hombre. Qué vergüenza, porque nosotros hemos cuidado el secreto. Sí, pero no, es la gran bocota. No habla alteradamente que a esos niños se les van a molestar. Usted mejor cállese que no entiende que va para la cáncer y está ahí. Habla. Los cuatro me decía. Cuántos impotidos le ha puesto? Cuatrillizos. No, estamos viendo los cuatro en otro pie. ¿Y los malos dos que le ha puesto? No, no, no. Usted sabe, usted sabe. Él ha contado, pregúntele. En la cara. Aquí lo reunimos los cuatro, pero los cuatro los más socios. Yo no soy asocia de nadie, de nadie. Toma, dice que este va. Me está queriendo pegar. Entonces, si no es asocia de nadie, ¿por qué anda afligida? Pues sí. Yo ando afligida, si yo le voy a meter a la cáncer, lo voy a meter para que anda de bocón. Ah, pues mamá, él anda afligida por el embarazo. Yo estoy a favor de usted. Yo que la apoye. Denúncelo y que le de la manutención. Sí. ¿Por qué van a ir los cuatro? Sí, putillo. Lo voy a meter a la cáncer porque anda de bocón hablando cosas que no son. Pero si lo mete a la cáncer, ¿quién lo va a mantener a su hipoteca? ¿Y si ella lo mete a la cáncer, sí o no, la va a echar de cabeza que ella fue su cómper? Bien, bien. Menos a nosotros. Ya vamos nosotros. Vamos nosotros. Por si debemos de lol // Es común por si cremos。 Por si, si nos relatsó a nosotros por la Manutenوم ¡Ey! ¡Ey!